Hola, estamos aquí en Florencia, Caquetá, reunidos con la comunidad sorda hablando sobre centro de relevo. El Ministerio TIC en alianza con FENASCOL nos brindaron este espacio. Por favor, preséntate. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es mi Lady y soy de Florencia, Caquetá. Perfecto. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste en este taller sobre centro de relevo? Cuéntanos. Les cuento que con respecto a este taller sobre centro de relevo, pues anteriormente no podíamos comunicarnos y ahora esas barreras se eliminaron gracias a los servicios del centro de relevo, que es una iniciativa de FENASCOL en alianza con el Ministerio TIC. Perfecto. Y dinos, ¿ya sabías sobre centro de relevo anteriormente, pero con esta capacitación recibiste más información? Sí, yo ya sabía sobre la evolución del centro de relevo y sobre sus servicios. Pido mensajes por WhatsApp, relevo de llamadas, 100 y me parecen chéveres. Qué bien, gracias por tu información. Gracias, chao. Colombia, potencia de la vida.